Música Solamente dos favores Quisiera pedirle a Dios Ser patrón de tus amores Ser el eco de tu voz Mucha idea de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Mucha idea de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Yo no quiero vivir a vivir de ilusiones Yo quiero gozar un poquito las mieles de la realidad Y después de contar tu cariño y el mío hacer Como el ave que cruza volando por la inmensidad Mucha idea de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Solamente los favores Quisiera pedirle a Dios Ser patrón de tus amores Ser el eco de tu voz Mucha idea de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Mucha idea de ocasos negros No puedo vivir sin ti Escucha vida mía llevo una pena en el alma Que crece lentamente desde el día en que te vi Que crece lentamente desde el día en que te vi Suscríbete al canal No puedo vivir sin ti Eso quiere decir Que crece lentamente desde el día en que te vi Eso quiere ser Jehová una nena Que crece lentamente desde el día en que te vi Eso quiere decir